Como podéis ver, estoy aquí en el gimnasio recuperando mis rutinas y es que cuando dejas por lo que sea de hacer deporte o de mantener tus rutinas es común que a veces tengas esa dificultad, esa inercia de volver a empezar, de volver a romper esa inercia negativa pero siempre hay un primer día que es el que te ayuda a volver otra vez a empezar y ese es el gran reto. ¿Cuál es el día? ¿Cuál es el momento en el que vas a volver? ¿En el que vas a empezar a recuperar tus propias rutinas? Siempre hay un día, hay un momento en el que puedes romperlo puedes romper esa inercia en negativo y volver a generar esa inercia en positivo de ti depende si quieres volver a ello con lo cual, si tienes resistencias, márcate un día y una hora y no negocies más contigo mismo. Ve directamente y hazlo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!